Vivini Rodríguez presenta Humanos con Recursos El primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral Es miércoles y como lo dijimos hace un par de semanas ya atrás Comenzó nuestro ciclo 2017 Humanos con Recursos Bienvenidos, Matías Vivini a cargo de este espacio, ¿cómo estás? Buen día Cecilia, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, así es, retomando la senda ya tradicional en nuestro espacio en FM Millennium Con todo lo que tiene que ver con las respuestas del mundo laboral Retomamos entonces nuestra senda y ya con, como todos los años, con invitado Acá en los estudios de FM Millennium para hablar del tema del día Así es, y antes de presentar a nuestra invitada hoy Tenemos esta posibilidad en Humanos con Recursos Que es no solamente que nos escuchen a través de la radio o a través de la computadora, por supuesto Sino también que puedan mirar lo que está sucediendo en este momento en el estudio A través del canal de YouTube de Humanos con Recursos Allí en el canal Vivini Rodil, bueno, ven en tiempo, en forma, en tiempo real Lo que ahora está sucediendo aquí en el estudio de la radio Y por supuesto también a nuestra invitada, ¿eh? Que ya pasamos a presentar porque está con nosotros María Elena Adángelo María Elena es directora ejecutiva de Recursos Humanos de Abón Esta empresa dedicada a la belleza de la mujer Y justamente como está dedicada a la mujer, ¿no, María Elena? El tema que nos trae hoy es hablar de vuelta, ¿no? Conversar un poquito sobre el rol de las mujeres en las empresas Un tema que siempre conversamos en nuestro espacio, María Elena Pero que recurrentemente, bueno, lo vemos también en la sociedad Un tema que no deja de dar tela para cortar, ¿no? Y las empresas mucho más, así que, bueno Gracias por estar acá Un representante de la empresa para la mujer, ideal Muchísimas gracias por la invitación Buen día a todos Bueno, y un poco, buscándole tal vez aristas distintas, María Elena Al tema este de cómo una mujer puede desarrollarse profesionalmente Ya sea en una empresa, por otro lugar Uno de los puntos que suele surgir es el tema de la maternidad, ¿no? De esa disyuntiva, ¿o no? Vos me dirás de si me dedico a cuidar a mis hijos Tengo que abandonar una carrera profesional o no, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué te dice, qué nos podés recomendar? A ver, la realidad es que es como que la respuesta es terminante La realidad es que no Una mujer de ninguna manera debe resignar su desarrollo profesional por la maternidad La maternidad es un don que la vida le da a la mujer de crear vida La maternidad es una elección de la misma manera que lo es el desarrollo profesional Y la realidad es que ambas cosas pueden ir perfectamente de la mano Si no hay ninguna razón por la cual una mujer deba ponerse a un costado O dejar de crecer profesionalmente porque es madre Ambos mundos pueden convivir perfectamente Y en el mundo de las organizaciones es siempre una búsqueda Poder proporcionar equilibrio en la vida personal de todos nuestros colaboradores Ahora, el mercado en líneas generales ha ido evolucionando, ¿no? Mariana, vos estás trabajando hace tiempo Y sabrás que hoy no es lo mismo este espacio que tiene una mujer Que es lo que era hace, no sé, 15 o 20 años atrás Pero también es cierto que hoy hay empresas donde cuando uno tiene que tomar una elección Incorporar a una persona que está embarazada Bueno, lo piensa dos veces, obviamente esto no lo dicen, ¿no? Pero juega, ¿no? Es cierto El mercado ha evolucionado muchísimo, ¿sí? Y la evolución obviamente tiene que ver con una cuestión de cambio cultural En ese sentido, tenés empresas más pioneras En este sentido Tenés empresas que siguen siendo conservadoras Pero definitivamente la mujer debe tener un espacio dentro de las organizaciones En igualdad de condiciones que un hombre Y si querés, no, esto no es una cuestión altruista, ¿sí? Si nos apalancamos en estudios globales Como por ejemplo información que nos propone Nos proporciona el Economic World Forum Aquellas compañías que tienen mujeres ocupando posiciones de liderazgo Son 34% más efectivas desde el punto de vista del retorno de la inversión ¿Y esto por qué? Porque definitivamente la mujer aporta, ¿sí? Una mirada constructiva La mujer por naturaleza cohesiona Trabaja en equipo Enseña Modela con el ejemplo Sí, tiene unas competencias distintas a las del hombre Que en ese mix sale lo más rico de todo, ¿no? Por supuesto Ahora, ¿quién es en qué en una empresa tal vez De vuelta, en tu experiencia larga trayectoria En Abón, en muchas compañías ¿Qué es el que cuestiona a veces esa decisión de incorporar a una mujer Que tiene ánimos de, con todo el derecho Y perfectamente, como decís, hoy formó la familia O está embarazada ¿Es el jefe? ¿Es recursos humanos? ¿Es el gerente general? ¿Es el dueño? Porque obviamente hay cuestionamiento, ¿no? Sí En ese sentido, las áreas de recursos humanos Tenemos un rol esencial Que es contribuir a modelar la cultura de una organización Te podés encontrar, sin lugar a dudas, con barreras En mi propia experiencia profesional Me sucedió hace 15 años atrás Que estuviera concursando por una búsqueda Y que de pronto, como corresponde a mi ética Decir, te cuento que estoy transitando mi primer mes de embarazo Aparte, la primera vez pasaba inadvertido Exactamente Que uno de pronto pudiera decir No necesito decirlo Pero, a ver, en mi ética personal Esto forma parte de mi vida Y tengo que contarlo Porque además es un hecho feliz Y que de pronto no continuara avanzando En el proceso de selección Y que de pronto las respuestas que te dieran Tuvieran que ver con Hay alguien que tiene un mejor perfil para el rol Obviamente eso ha cambiado Hay empresas como Abon Donde, a ver, esto es parte de la vida Y de hecho, ingresamos e incorporamos colaboradoras Que incluso están transitando su propio proceso de embarazo Y si me decís cuál es el temor No hay temor en tanto y en cuanto la empresa trabaje planificadamente Claro, porque el tema de la planificación, Cecilia Porque yo imagino al jefe, ¿no? Que, claro, hay una política La compañía, en este caso, esta u otra Toma la decisión, pero bueno, el jefe tiene que el día de mañana trabajar Y se queda sin un recurso Por un plazo mínimo de tres meses Eventualmente más Si la persona quiere tomarse unos meses más Y si esa secuencia se repite Perfectamente, ¿no? Capaz en cuatro o cinco años Estás trabajando en un equipo De una manera, sin el recurso que vos elegiste Tal vez reemplazado con otro Como dice Mariana Pero de alguna manera salís, entre comillas, perjudicado, ¿no? Desde ese lugar siempre se acompañan con prácticas O lo ideal es que uno acompañe con prácticas Un embarazo y un proceso de nacimiento de tu hijo No es sorpresivo Sí, la realidad es que Por lo menos dura nueve meses Por lo menos dura nueve meses Con lo cual tenés nueve meses para poder planificar Cómo va a ser esto Si hablo de nuestras prácticas Previo a una licencia por maternidad Tenés una transición con alguien que va a tomar tus tareas ¿Sí? Incluso hablamos abiertamente de cuál es tu expectativa de regreso Después de tu licencia legal ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomarte una excedencia? Si sos una compañía pionera como nosotros Donde de pronto tenés prácticas como maternity soft landing Le preguntás a tu colaboradora Cómo quiere regresar Si paulatinamente Si jornada completa Si jornada parcial Y todo esto representa La necesidad de planificar Cómo el equipo va a absorber Digamos, este nuevo contexto Porque no es menos recursos Si no es perder recursos Es que la organización y el líder pueda adaptarse a esta nueva situación Y acompañar a la mujer que está transitando su proceso de maternidad Y la última para entender esta etapa Después existe una posibilidad Ante esta disyuntiva Decir, bueno, cómo me desarrollo profesionalmente en una empresa Si quiero ser madre y demás Tengo empresas como pueden ser la de ustedes Otras más Pero también está la idea de Bueno, tal vez mi desarrollo es por afuera Un emprendimiento Un trabajo Sí Por mi cuenta ¿Vos también encontrás eso De esa opción válida dentro de las mujeres cada vez más? La realidad es que sí Creo que es una elección de la mujer Donde quiere desarrollarse profesionalmente Nosotros hemos tenido colaboradoras Que en algún momento de su vida Deciden tener un emprendimiento personal Para nosotros, a ver, es una pérdida de talento Y ha sido una pérdida de talento en algunos casos De todas maneras Personal Y yo misma podría hablar de mi propia historia En ese sentido Creo que la mujer puede hacer carrera Profesional Puede llegar a posiciones de muchísima relevancia Nuestra número uno a nivel global Sherry McCoy Es otro ejemplo de una mujer Que es líder de una compañía global Con familia, con hijos Y no ha resignado nada de su carrera Con lo cual se puede hacer perfectamente carrera Dentro de una organización Dentro de organizaciones Obviamente que te provean este ambiente flexible Claro, tenés que elegir bien En dónde te metes, Cecilia Porque la verdad que Más allá de los casos que cuenta Marilena Hay otros casos donde todavía Existen muchas restricciones Y bueno, como decíamos antes Esto no es novedad Y lo vemos todavía en las manifestaciones Y las iniciativas que hay que ver Con esta igualdad de género Pero bueno, vamos a seguir En una segunda etapa Después de la búsqueda de la semana Conversando sobre Esto que tiene que ver De las posibilidades Y si hay igualdad realmente Con las mujeres y los hombres Dentro de las empresas Así será Y tenemos para compartir todavía Después de la canción Llegar a la búsqueda Tengan en cuenta Que nos pueden además Seguir en nuestra página En Facebook Humanos con recursos En Twitter Arroba JM Guivini Y por supuesto Al momento de la búsqueda Nuestro correo Humanos con recursos Las iniciales mayúsculas HCR Arroba JM Guivini Y Rodrí Estamos abordando el tema De la conciliación ¿No? Entre Bueno Cómo hace una mujer Los roles de esa mujer Cómo compatibilizar La vida La maternidad La carrera profesional Bueno Nuestra invitada María Elena D'Angelo Que es directora ejecutiva De recursos humanos De esta empresa Dedicada a la mujer Como es Abón Ya nos ha dado Algunas respuestas Bien claras ¿No? De que sí es posible Esa compatibilidad Pero bueno El liderazgo femenino Como tema más amplio Es lo que nos convoca hoy Y bueno María Elena nos ayuda con esto Y también creo que tiene que ver Con igualdad de género Que como hablamos con María Elena Se ha ido avanzando Pero todavía Existen oportunidades De alguna forma Y que tienen que ver con esto Digamos Yo creo que Esto es un hecho Estaba leyendo acá Varios artículos Donde hablan que Otro vez salió uno En la nación Hablando de El mayor desempleo De las mujeres Versus los hombres Para percibir Más jóvenes Es algo que está instalado La pregunta María Elena Es por qué pasa eso Todavía Que las mujeres Acceden menos A posiciones liderazgo Las mujeres En algunas empresas De manera general A misma posición Hay un pago menor O sea Es un prejuicio ¿De quién? De los hombres De las empresas Desde mi perspectiva Esta es una evolución cultural La inserción La equidad Y la igualdad De la mujer Dentro de las organizaciones No es una práctica No es un procedimiento Sino que es una estrategia De compañía Si la compañía Define Que quiere tener Para su desarrollo Como organización Equidad Tiene que sustentarlo Con prácticas Si tomo como ejemplo AON La compañía para la mujer Globalmente Tenemos una estrategia Donde El desarrollo De la mujer En términos de su crecimiento Jerárquico Su utilidad de pago Sus beneficios La flexibilidad En términos de jornadas de trabajo Son clave Y están desarrolladas globalmente Si una compañía No trabaja Y no tiene Estos pilares Como anclajes Culturales Y organizacionales Eso nunca se va a dar Es una definición de arriba Y también que tiene que ver Con el negocio Porque imagino Que en otro tipo De industria Y vos has pasado También Las industrias más pesadas Tal vez la automotriz O la industria Siderúrgica Es como que Al haber Necesariamente Necesariamente no Pero digo Culturalmente menos Inserción de la mujer Tal vez esta necesidad Queda un poco más relegada En pos de otras definiciones Si, pero eso también va cambiando La realidad es que Cuando uno mira La tasa de ingreso A universidades Y la graduación En términos de géneros La mujer está Concluyendo su carrera universitaria En mayor porcentaje Que los hombres Somos estudiosas Somos más estudiosas Somos más dedicadas Pero la realidad es que Eso también va cambiando Si es cierto Que hay Ciertas carreras duras Si Es menos probable Que encuentres mujeres En carreras de ingeniería En petróleo Si, pero no en química Por ejemplo Totalmente Hay como hay matices No hay ingeniería química Hay mucha mujer No tengo la respuesta Pero son esos Esos patrones Las mujeres vamos rompiendo paradigmas Esto tiene que ver Con la evolución Y con el empoderamiento Y los permisos Que la propia mujer Se va dando Yo creo Fervientemente En que No hay obstáculo No hay desafío No hay situación Que una mujer No pueda resolver Si se lo propone Y alguna vez También conversando Con colegas tuyos En Marlenea Surge En esto de las posibilidades Y también Y dicho por ellas Por eso te lo comento Esto de autolimitarse A veces es la misma mujer La que Se baja Como dicen ellos Del barco Porque No van a poner Por los prejuicios Porque No hay Hay como a veces Algo más Hacerse cargo Y es uno El que frena Y a veces Cuando está la posibilidad Si eso es cierto Y creo que tiene que ver Con la propia naturaleza Las mujeres solemos decir Que queremos estar seguras Antes de dar el siguiente paso Mientras que el hombre Tradicionalmente Es más arriesgado Y dice Voy por eso Me postulo Total ¿Cuál es el problema? Las mujeres tenemos Esta cuestión Y por eso es necesario Que nos empecemos A animar más Ahora Para que el 50% Nos animemos más También es cierto Que hay otro 50% Que tiene que ayudarnos A animarnos más Y a generar Los elementos del contexto Claro Está claro también Que la mujer decide Hasta dónde quiere llegar ¿Sí? Y si bien es cierto Que hay un temor Respecto de El ser efectiva O no En determinados roles Hay que animarse ¿Sí? Hay que postularse Hay que creer Que se puede Y uno decide Hasta dónde llegar Hay Cada vez más Hay ejemplos De mujeres Que llegan A ser Conductoras Número uno De compañías ¿Sí? Yo te puedo hablar De Abón Especialmente Que en los últimos 17 años Hemos tenido Dos mujeres Liderando Una compañía global ¿Sí? Pero también A nivel político Uno lo ve también Con Absolutamente Con presidentes Y demás Eso está claro Y la última Tal vez para ir rebondeando Es también esto Que alguna vez Lo conversamos Sobre las políticas ¿No? Que tienen que ver De diversidad De género ¿No? Que sí También suele Pasar O se puede dar El escenario Donde esa política Juega en contra ¿No? O es un boom En el sentido de No sería lo ideal Y este es mi punto de vista En realidad Tomemos a quien Tenga que tomar Independientemente De género Tomemos la mejor persona Y el mejor profesional Con mejor capacitado Con mejor potencial Porque puede pasar Que a veces Y esto también Cecilia sucede ¿No? Nosotros Nosotros Que a veces Te piden al revés Te dicen Yo necesito que sea Sí o sí Un hombre Entonces uno Empieza En una situación Laboral Que dice No Pero lo más sencillo Es que venga El mejor ¿No? Estoy de acuerdo Con eso Lo importante Es el talento Dentro de las organizaciones También es cierto Que cuando tenés Que romper Barreras Y paradigmas Culturales Muchas veces Es necesario Incentivar Una ayuda Con políticas Y con prácticas Que eso suceda Es decir Para construir Sobre lo que vos Estás mencionando Si querés garantizar Equidad de género Entonces es importante Que una terna Tenga representación De ambos géneros Que sea diversa ¿Sí? No que solo encontremos Y con que ya tenemos Tres personas Que responden A un solo patrón Vamos y presentamos Creo que hay que Transitar ese esfuerzo Pero si queremos Alcanzar La equidad Y la igualdad Es necesario Implementar Programas Y políticas Que nos ayuden A transitar Ese camino Que de otra forma Naturalmente Llevaría Muchísimos más años Totalmente Esto es como El árbol que crece Y uno tiene que poner El tutor Para marcar un camino En un sentido Que todavía cuesta Y bueno Acá estamos transitando Con Marielena En lo que pasa En el mundo de las empresas Donde Un poco a modo de síntesis Uno puede encontrar Que hay una evolución Evidente Empresas mucho más avanzadas Otras que no Pero La realidad es que Nuestros oyentes Que nos están escuchando Capaz dicen Mira a mí Me pasa esto Todavía falta Bueno Acá Lo que plantea Marielena Es Hay lugares donde mirar No solamente a vos Pueden ir ahí también Pero hay muchas empresas Donde Hay mejores oportunidades Mejores condiciones Para las mujeres Por ejemplo Cecilia Acá trabajando En FM Estás chocha También Sí Yo estoy muy contenta Y bueno Acá Hay que elegir Los lugares Donde Bueno Como decíamos recién Las mujeres Van encontrando Mejores oportunidades Y esta igualdad Que debería ser El fin final ¿No? Definitivamente Y en ese sentido Creo que es clave Hacer su propio Research E investigación Respecto de donde Uno quiere estar Hay organizaciones Como Abon Donde la equidad de pago Igualdad En términos de meritocracia ¿Sí? Pagar por el talento Está sentado Hay prácticas Que nos llevan a auditarnos ¿Sí? Para garantizar Que la equidad de pago Existe Hay prácticas Donde nuestras políticas De beneficios Contemplan Tanto al hombre Como a la mujer En sus distintos Ciclos vitales Eso está buenísimo Eso lo escuché Otra vez Me lo contaba O sea También tengo licencia Para mí Así que Terminamos acá Y nos vamos para Bona Así que bueno Muchas gracias Marilena Buenísimo Gracias a ustedes Todo lo que nos Escontó Y como decíamos Un tema que Siempre tenemos que presentar Porque todavía queda Camino para recorrer Esperamos haber hecho Nuestro aporte Y lo seguiremos haciendo Seguramente Así es Porque si me dijiste vos Que vamos a dedicarle temas A la Programas a la mujer Como arrancamos hoy ¿Cuándo es el día Y la mujer ya pasó? No, ya pasé En tal igualdad Que no lo tengo presente Me parece bárbaro Me parece muy bien Así Naturalmente Así es Gracias Matías Bueno, nos vemos la semana que viene Nos encontramos en miércoles Nuevo tema y nueva búsqueda Así será entonces En Humanos con Recursos Cada miércoles En esta edición 2017 En Minera Ok